Yo me disfracé de palenquera como tres años y salí en el CAI Festival, la primera vez que vino eso aquí a Cartagena y después una vez que estábamos limpio y era el cabildo dijo un muchacho que ya se murió, vamos a rebuscarnos un disfraz y entonces dice, si vamos, va para el de reina, yo me disfracé de reina, cuando venía por el Paseo Bolívar, todo el mundo necesitaba Celia Cruz, Celia Cruz, Celia Cruz, Celia Cruz. Entonces él dijo, bueno, el año que viene va de Celia Cruz y de ahí fue que salió el disfraz de Celia Cruz, hasta la presente. Pero ese disfraz salió más bien fue de la gente del Paseo Bolívar, no salió así de la gente de mi barrio. Porque la gente de mi barrio en verdad, hay poquitas las que me apoyan, pero hay unas que sí me apoyan y por el apoyo ese yo sigo adelante, porque si fuera por ella, yo ni me disfrazara ni nada, porque me quiero ir para acá con uno que sale por ahí, pero yo no le paro de bola a eso. Ya yo creo que él tampoco es de aquí, nada más tiene el nombre. Entonces como salió de aquí del Semani, cuando él salió era del Semani, salió del Semani y era del Semani, pero entonces ahora sí no es, pero yo me disfrazé porque era de aquí, quería y me gustaba, porque a mí me ha gustado todo eso de toda la vida. Ah, no, el vestido yo lo mando a hacer porque yo lo veo por internet. Y entonces lo mando a hacer y entonces yo tengo ahí un... Me pongo una forma de que me hace las nalgas y entonces la peluca que tengo una amiga que ya está en Estados Unidos y me las manda, ya. Pero yo busco revistas, busco internet para ver cómo eran las modas de ella cuando estaba todavía joven, pues. Entonces, porque cuando estaba ella joven, no joven como yo, porque ya yo estoy vieja, sino cuando estaba como a la edad mía que usaba ya su coso, porque ya usaba mucho, era canastico, era lo que ella usaba cuando estaba joven. Y usaba, que por eso fue que a mí me identificaron como Celia Cruz, porque cuando me dices, esta es reina, me recogieron todo el pelo y me hicieron una cola a caballo y la chinita. Entonces por eso era que me decían Celia Cruz. Yo siento alegría porque siento que todavía le estoy gustando a la gente que me sacó, ya. La del Paseo Bolívar, por eso me dolió que este año no llegue hasta allá. Que dirían, bueno, ya como que nada más llegué cuando el Dr. Escandón y me tomó, quisieron que me tomaran una foto con ella, pero con todo eso, la gente de ahí para acá se tomaba fotos, porque se me tomó una foto, la gente se me la tomó conmigo, los niños. André, André, que es el que tiene la frontería, son las personas que a mí por aquí me colaboran. Pero así de IPC, yo nunca he ido a IPC. Y me han dicho que no me gusta, no quiero ir a IPC. No quiero, yo quisiera, pero yo creo que eso está imposible. Porque lo que se va no vuelve más. Muy bueno que era ese cabildo que en todos los aspectos, el desfile, y cuando llegaba aquí, ahí en el Pedregal ponían una tarima, presentaban las orquestas, presentaban las comparsas, ya eso ya se acabó. Después lo hacían en la plaza, ya el cabildo ahora llega aquí, hace un disparate, tú coges para allá, yo cogo para allá y ya no se ve nada. Entonces hay personas que por eso se van para allá, para las avenidas, para allá, y lo ven porque allá es que van a apreciar, aquí no aprecian nada. Aquí lo que viene es el desorte.